Amigo de Panamá, me encuentro con Joel Muñoz. Joel, tremendo triunfo y clasifica a Panamá la siguiente ronda. Bueno, sí, gracias por la entrevista. Muy contentos todos. Sabíamos que Brasil era un rival muy fuerte. Sabemos el potencial que tiene. Pero bueno, creo que la primera mitad, el juego estaba parejo, ¿no? 39 iguales. Y bueno, solo fue cuestión de ajustar algunas cositas, presionar los tiradores, los hombres grandes. Bueno, creo que poco a poco comenzamos a sacar la ventaja. Creo que Trevor hoy fue la diferencia con referente a los tres juegos anteriores. Y bueno, estamos muy contentos con él porque haya cogido esa confianza. Y bueno, esperemos que se mantenga así. Joel, viene una fase muy fuerte, la segunda ronda. ¿Qué se espera del equipo nacional? Bueno, sabemos que los cuatro equipos del otro grupo, todos son difíciles. Canadá, Argentina, Puerto Rico, Venezuela. Y bueno, nosotros vamos a salir a jugar. Vamos a descansar ahora. Sabemos que son cuatro equipos, pero vamos a ir día a día. Así que vamos a descansar, a prepararnos. Bueno, vamos a ver esto. Ya hicimos el primer paso. Pasamos a la segunda vuelta. Ahí va el sueño. Dos ganados. Así que vamos ahí, vamos a seguir luchando. Y vamos a ver si damos la sorpresa y clasificar al río. Joel, el mensaje final a la afición. Y si quieres enviar un saludo a tu familia. Bueno, si esto, la afición de Panamá, a todos los que están con nosotros allá, que sigan apoyándonos, que sigan en sintonía por TV. Y bueno, toda mi familia, mis hijos, mi papá, mi abuela, que están allá, todos mis hermanos, mis primos, mis amigos. Así que espero que estén siempre con nosotros, apoyándonos. Les mando un gran abrazo. Y bueno, saludos a todos. Bueno, gracias Joel Muñoz para todos.